Hola a todos, muy buenas. Hoy voy a subir un vídeo de venta en el que voy a subir por otros 14 o 15 arbolitos que creo que con esto prácticamente está ya todo subido, que llegó en la última remesa como a principios de septiembre o por fin creo recordar que fue, o medio de septiembre, no me acuerdo, pero por ahí sería más o menos y espero que con esto ya está prácticamente casi todo subido. Subiré algún vídeo de venta en más de los arbolitos que he ido haciendo trueque, que bueno, algunos los he ido trabajando y subiendo al canal de miembro del canal y ya de hecho os animo a que hagáis miembro del canal para subir todos esos vídeos y así también apoyar al canal. Y bueno, pues quiero subir también uno o dos vídeos, no lo sé, del arbolito hasta o como os comento, que me han llegado de trueque. Y bueno, no sé si subiré uno o dos vídeos, porque tengo ahí un montón de árboles de estos de trueque, que la verdad es que, bueno, la gente se ha animado mucho, sinceramente, y tengo ahí un montón de árboles de estos de trueque. Algunos los he trabajado, otros no, bueno, según he ido pudiendo, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, pues eso, subir unos cuantos vídeos de ese tipo de venta. Pero bueno, hoy vamos con esto y empezamos con este... Bueno, pues empezamos con este prunumume, no sé el color de la flor, ¿vale? Porque lo he comprado así, me lo traje así, y tampoco me supieron de así exactamente en concreto el color de la flor. Por tanto, no sé si es fusia, más intenso, menos intenso, o si es blanco, si es más rosa, no tengo ni idea. Entonces, me imagino que luego, pues ya va aquí en mi zona, pues sobre enero, suele ser la fecha en que florece, ¿vale? Unas veces a mediar, otras veces a finales, depende un poco ya como venga ese año el clima, el clima del frío. Pero bueno, suele ser más o menos sobre el mes de enero, no sé si alguna vez hemos llegado a meterlo en febrero, no lo sé. Pero bueno, por ahí más o menos. Entonces, no tengo ni idea del color de la flor. Un moyogi súper clásico, como estáis viendo, o sea, no tiene más historia. Tiene muchas ramas, quizás puede que a algunas le sobre, porque de hecho aquí tiene tres ramas, aunque nos quedamos con una, con la que está en el exterior de curva, pues es suficiente. Las otras, pues más que nada nos están sobrando, ¿vale? Pues prunumume número uno, 300 euros, ¿vale? Y sí que es verdad que he notado que en los últimos años se ha complicado el tema de los prunumume. Yo recuerdo que hace como eso, pues unos tres años, pues así, sí, tres años, cuatro años, tres años más bien, venían un montón de prunumume, pero un montón, venían de las importaciones de Japón, y venían un montón de prunumume, además de unos formatos así chulillos, ¿no? Que no me acuerdo el precio que salía, si eran también doscientos y pico, venían cosillas chulillas, ¿no? Y otros así más baratillos, así. Pero desde hace como tres o cuatro años dejaron de llegar los prunumume, entonces no sé si es por algún problema el tema de importación, o simplemente pues porque no ha dado la casualidad, ¿no? No ha coincidido de que el proveedor haya traído prunumume, pero sí que es verdad que llevo ya bastantes años que es complicado encontrar algo medio apañado. Así que vi este, que es de producción nacional, ¿vale? Esto está producido aquí en España, no viene de Japón ni de por él, y la verdad es que me gustó, ¿no? Tenía un movimiento muy bonito, un movimiento muy clásico, su ramí también y todo, y la verdad es que me gustó mucho. Pues prunumume número uno, trescientos euros, bueno, le doy una molestecilla, ¿vale? Por si ya hay verde, verde, ahí, y ya está. Y lo raro es que no vaya a tirar todavía la hoja, porque hay algunos árboles que ya sí que querían tirar la hoja, pero este está todavía verde menos. Se ve que necesitará todavía más frío, me imagino. Vale, pasamos a este alcornoque, espero que se esté viendo bien, si no ahora lo acerco, a ver si viene aquí después de ver. Y como veis, pues es un árbol que tiene muy, muy poco, vamos, casi nada de movimiento, ¿vale? A malas penas tiene aquí algo, pero vamos, prácticamente no tiene casi nada de movimiento, ¿vale? Para a quien le gusten los árboles, pues eso, más naturalistas, ¿no? Que no tenga esas curvas, ¿no? Y bueno, pues ya empezando a hacer un poquito la corteza, y aquí tenemos pues como un millón de ramas, ¿no? O sea, aquí no sobra, pues prácticamente el 50% del árbol no está sobrando. Pues este será el alcornoque número uno, que sale en 50 euros, fijaos, ¿no? Pues por 50 euros tenemos ya una cosita con la que podemos empezar a trabajar. Venga, paso a sitio, me traigo aquí otro alcornoque que te vende, que es este de aquí, que pasa un poco lo mismo, ¿vale? Fijaos que tiene muy poco movimiento, ¿vale? Y ahí a malas penas un poquillo, pero muy, muy suave, y bueno, pues básicamente lo mismo, ¿no? Para quien quiera hacer a lo mejor un diseño más naturalista, que no quiera curvas muy pronunciadas, curvas muy pronunciadas, con material genial, ¿no? Este ya sí tiene bastante más corcho, ¿no? Ya la madera tiene más acorchada que el otro, ¿vale? Y fijaos, ¿no? Como se ve muy, muy, muy suavecito el movimiento, ¿no? Creo que desde aquí se ve mejor que desde el otro lado. Entonces, no sé si quizás la foto se la haga desde ahí, porque de aquí al tener más ramas, pues es un poquito más complicado poder ver. Pues alcornoque número 2, número 2, 200 euros, ¿vale? Y esto lo he quitado aquí, para que no se vea la rama esa. Y aquí tendríamos el alcornoque número 3, que es lo mismo, o sea, tiene muy poquito movimiento, no sé si desde ahí se medio apreciará. Fijaos, ¿no? Un movimiento muy suavecito, quizás la primera curva, entre comillas, ¿no? Un poco la más acentuada, ¿no? Pero es nada, ¿no? O sea, un movimiento súper, súper, súper suavecito. Y el frente no tengo ni idea tampoco. ¿Vale? No se tira por allí, por aquí, no tengo ni idea. La madera ya está muy, muy bonita, ¿ves? Y aquí, pues, tienes un toconcillo, que se puede ahuecar, y quedaría ahí también, le daría bastante carácter, y quedaría muy chulo. Lo mismo, mogollón de rama, donde el esbí, nos sobra prácticamente la mitad del árbol, pero bueno, eso ya, pues, lo dejamos aquí un logo, aquí lo ponemos a ver, o espero que sí. Sí, vale. Pues, este sería el alcornoque número 3, lo mismo también, 300 euros, ¿vale? Venga, a su sitio. Pasaríamos a este Pinotum Bergi, ¿vale? Que, fijaos qué bonito, ¿no? A ver, no sé si ahí se apreciará, pero tiene una línea muy bonita, y lo que más me gustó fue esta rama de aquí, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor habría que girar un poco el árbol, ¿vale? Para que esta rama no viniera de forma más lateral, o venimos con el ápice, o sea, con el frente, perdón, a esta parte de aquí, que creo que es espectacular, ¿no? Fijaos la vejez que tiene este tronco, ¿no? Tiene ya una vejez muy, muy bonita, ¿no? Nos tendríamos que quedar con esto como ápice, ¿vale? Y esta rama es que le da muchísimo carácter, ¿no? Que luego queramos equilibrar más o equilibrar menos, ¿vale? Pues bueno, podemos quitarle peso a esta parte de aquí, ¿no? dándole, digamos, más protagonismo hacia el lado derecho, ¿no? ¿Qué queremos que quede más mollogui clásico? Con el próximo trasplante cambiamos el ángulo de plantado y ya está, ya tenemos rama, rama, o sea, un mollogui de libro, o sea, de libro, de libro, con todas sus ramitas y todo, ¿no? Pero bueno, aquí el principal atractivo es la madera tan envejecida que tiene llano y esta rama me gustó mucho porque lo hace un poco diferente, ¿no? Yo esta rama la dejaba así, ¿vale? Simplemente le quitaba bastante peso aquí a esta parte de aquí, ¿vale? Y ya está, y le daba más peso a este lado para que quedara un poquito desequilibrado, ¿no? Creo que le daría a este árbol muchísimo carácter. Y, como digo, me vendía con el frente a esta parte de aquí, ¿vale? Luego tenemos aquí una tarzera muy bonita, o sea, que tenemos un libro, o sea, un árbol muy fácil de diseñar, ¿vale? Muy, muy fácil de diseñar. Pues este será el Pinotumbergi número 1 que sale en 190 euros, o sea, ya estáis viendo el material por 190 euros. Así que es verdad, pues que de cara a primavera pues no le vendría mal un trasplante. Meterlo de golpe en una maceta de bonsai creo que a lo mejor va a ser demasiado, ¿no? Yo lo pasaría a lo mejor a una maceta de entrenamiento, ¿vale? Y luego ya por dentro de 3-4 años que el árbol evidentemente pues ya estará mucho más formado y más avanzado, pues entonces ya en el siguiente trasplante sí que lo pasaría a lo mejor a una maceta más rendecida, ¿vale? Pero intentad hacerlo de una forma más progresiva. Pero ya os digo, un árbol churísimo, va a quedar muy, muy bonito, ¿vale? Pues lo he dicho, Tumbergi 1, 190 euros, pasaríamos a estos Itoigawa que estos son de 210 euros y fijaos, es que no sé si ahí se apreciará, pero el tronco es una brutalidad, o sea, el tronco es una brutalidad, fijaos, el movimiento que tiene en todo momento es brutal el tronco de este Itoigawa, ¿vale? Y por este lado, pues bueno, quizás, a ver un segundo, sí, bueno, lo vamos girando un poquito, ¿vale? Para que, digamos, la curva no nos venga hacia nosotros, esta parte de aquí, no quede hacia nosotros, habría que girarlo tal que así para que quede más lateral, ¿no? Que las curvas vayan quedando más laterales y puede quedar, la verdad, un árbol chulísimo. De hecho, ahora mismo lo estoy viendo, no descartaría a lo mejor reducir el árbol hasta aquí y esto usarlo como una primera rama y aquí formar un ápice yendo en el sentido de la primera rama, aquí formar una rama de contrapeso más bien pequeñita, ¿vale? y hacer un prácticamente poco más que un chojín, ¿no? Un árbol de unos 25 centímetros y con esta rama así quedaría chulísimo, ¿no? Pero también entiendo que hay gente que le gustan los árboles más grandes o le gusta aprovechar mejor el material que tiene, bueno, pues ya también se puede eliminar esta parte de aquí, ¿vale? Y así formar con toda esta parte de aquí o ya con quien quiera usar todo el árbol pues que lo use, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno. Pero es de verdad un tronco precioso y esto por el día que tenga su shari hecho pues imaginaos, ¿no? Todas estas curvas, todo este movimiento con eso va a quedar espectacular. Pues ahí estoy el agua número 3 210 euros y luego pongo por aquí y pasamos a este de aquí ¡Joder! Yo no sé que llevo eso ahí que están macizos, macho. Pues fijaos este es que también es espectacular y complicado también el vacío, ¿vale? Pero tiene un movimiento el tronco que flipa. Mira, no sé si vais a apreciar yo espero que sí. Pero el tronco es espectacular. La caída que tiene bueno, seguro estáis viendo vosotros hacia el lado derecho, ¿vale? La caída del tronco pero es que es precioso, ¿no? Esa caída, esa curva que tiene, esa caída que tiene ahí, ¿no? Y luego es todo el tronco con movimiento, ¿no? Lo que pasa es que como ha llovido y estamos a... Pues lo mismo a lo mejor es más complicado lloverlo, ¿vale? Pero es que es espectacular, ¿no? Todo ese movimiento que tiene el tronco es una brutalidad, ¿no? Bueno, pues... Hito y Gago número 4 210 euros. Le doy la vuelta. No voy a llamar nada. Pero bueno, tengo un ente cerado, ¿vale? Y como he dicho, Hito y Gago a 4 210 euros. Ahí salíamos. Pasaríamos a este tejo que sale en 60 euros y bueno, aquí podemos hacer pues desde un tronco único quitando todos estos tronquitos de aquí abajo hasta con una especie de triple tronco, ¿no? Bueno, de un tronco que sale digamos otros tronquitos más, ¿no? Y de esa forma formaríamos un triple tronco pero todos perteneciendo al mismo árbol, en este caso, ¿vale? No que fueran tres tejos diferentes sino que es un solo árbol del cual sacamos tres troncos, ¿vale? Y yo creo que así quedaría muy, muy bonito, ¿vale? Bueno, si quien quiera hacer un tronco único no le gusten así los multitroncos, ¿no? Pues evidentemente, pues ya está. Corta todas las ramitas de allá abajo y ya está. También, pues si quiere las puede dejar a modo de ramas de sacrificio dejarlas tiradas, tiradas, tiradas para que le engorde la base y así tenga más comicidad y ya está. No tiene más historia. Luego ya cuando tenga el grosor que él quiere pues las corta y hace ahí un yin o simplemente las corta y ya está. Pues tejo número 2 60 euros. No es el tejo japonés, ¿vale? Es el tejo europeo. Tejo número 2 60 euros. Y ahora es que me acabo de pinchar con un granado. Me acabo de pinchar con un granado. Bueno, en este caso aquí tenemos un lentico. La verdad es que es muy bonito pero difícil de ver. Así que voy a intentar enseñaros lo que lo veas igual. Tiene ahí una rama súper baja que bueno a lo mejor se podría integrar en el diseño quizás, ¿vale? Y si no pues bueno pues se elimina y ya está. Pero bueno yo la verdad es que no me desagrada, ¿no? Formaría como un arbolito pequeño y un árbol grande, ¿no? Como una especie de padre e hijo también apostando un poco en este caso por la naturalidad, ¿no? Algo así más naturalista, ¿no? Y formar, pues eso, ¿no? Como un árbol, pues eso, ¿no? Más... Como una especie de padre e hijo, ¿no? Es lo que quería decir. Pues listos. El lentico número uno. Este sale en 39 euros. Con su vueltecilla, por supuesto. Ahí estamos. Ahí va. Y pasaríamos... Bueno, estos árboles son más pequeñitos. La verdad debería de acercar la imagen. Pero bueno, lo que hago yo es que acerco los árboles y ya está. No tiene resto. Esto es un carpe coreano. A ver si puedo poner esto por aquí. Está todo lleno de yemas. Este, sin embargo, pues ya está papelado con la hoja ya completamente marrón. En parte por quemarse del sol y en parte ya por la otoñada. Y ya por lo que he hecho ha sido terminar de quitársela y ya está. Que más que nada también lo caré con los arces que tengo ahí. Unos cuantos arces que se les quemó la hoja en el verano. Y claro, no hacen la otoñada no hacen la coloración otoñada ni nada sino que simplemente ya esa hoja cuando llega el otoño se pone marrón se seca y se cae. Ya está. No hace la coloración. Y entonces pues a este le ha pasado un poco lo mismo. Pero está todo, 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 todo todo lleno de yemas ya preparado para la primavera que viene para el año que viene para el año que viene y bueno pues ya estáis viendo un molloqui bastante clásico también no tiene mucho más y hasta simplemente pues trasplantarlo luego de cara a febrero o marzo aquí en mi zona cuando ya justo antes de que empiece ya a abrir las llamas pues se trasplanta y ya está. Por aquí tenemos muchos brotes ¿vale? Pasando aquí una primera rama esta sale un poco frontal pero aquí tenemos una lateral que nos, bueno tenemos ahí como uno, dos, tres brotes bueno pues coger uno de esos ¿no? y hacernos aquí una primera rama una segunda rama que esta rama yo la cortaría ¿vale? porque es demasiado gruesa entonces la acortaría y aprovecharía todos estos brotes estos de aquí más atrás y ya está tenemos aquí también nuestra trasera aquí tenemos otra trasera por aquí también tendríamos pero bueno esta ya queda por debajo de la primera rama bueno no porque la primera rama quedará aquí queda casi casi que a la misma altura pero bueno si no pues podemos usar esta también como trasera aquí tendríamos otro trasero otro trasero otro trasero otro trasero o sea que no vamos a tener ningún problema para formar un mollo aquí bastante gláceo pues este es el carpe coreano número número uno que sale en 60 euros ¿vale? carpe coreano número uno 60 euros ven está a su sitio y ahora aquí está con el que me pincha que es este granado nejikam ¿vale? se ve bien sí pues aquí tenemos este granado nejikam pues lo mismo fijaos también un tronco con mucho movimiento montón de ramas bueno pues este es un material como siempre digo para bichear ¿no? aprender cositas lambrar trasplastar pinzar ¿qué? para pasarnos luego ¿vale? pues este es el granado nejikam número uno que sale en 35 euros ¿vale? le doy la vuelta por dársela y no se va a ver mucho bueno ahí está ¿vale? y luego aquí tenemos el nejikam número dos también de 35 euros pero simplemente este no tiene casi movimiento es más recto ¿vale? porque bueno pues hay gente que le gusta más movimiento gente que le gusta más recto entonces pues bueno siempre procuro traerme un poquito de cada lo mismo pues fijaos aquí tenemos esta rama súper poderosa aquí tenemos este brotecito por si queremos sacarnos aquí una rama en fin para bichear también como he dicho vueltecilla y este es el nejikam número dos de 35 y vamos ya con los tres últimos arbolitos que son tres uníperos quichu y vamos a ver como hago yo para que vea ya aquí a ver espero que ahí se esté viendo medio o algo ¿no? ¿se ve ahí? ¿sí? vale yo creo que sí ¿no? pues bueno un mollovis súper clásico con sus ramitas aquí aquí se la se la ha secado una ramilla a ver pero la tijera me pasa bien aquí se la ha secado este mochoncillo de aquí que lo vamos a quitar ahí vale como vais fijaos ¿no? la brotación que ha venido brutal o sea el tío está que se sale ¿no? y entonces muchas veces me pregunta es que se ve por aquí como cosilla sin saca ¿no? en principio eso no tiene ningún problema puede ser o bien que en algún momento le faltara agua allí en las instalaciones del proveedor y ya se cae ahí cuatro puntitas pero fijaos como está ¿no? o sea esta rama de aquí más que nada lo digo por aclaración a la gente ¿vale? fijaos ¿no? como por aquí por la parte más esa tiene aquí como una escamilla así en secas ¿no? pero ya todo lo que ha brotado nuevo mirad como está o sea de salud o sea está hecho un pepino ¿no? lo mismo que esto y lo mismo que esto ¿no? que tiene también ahí unas mejillas marrancillas pero vamos el tío viene como una bestia ¿no? o sea con una fuerza brutal ¿no? entonces pues simplemente ha podido hacerse pero en algún momento le haya faltado un poquito de agua o bien allí o a lo mejor aquí no lo sé pero bueno aquí no no debería o no creo he estado bastante pendiente en este caso y la brotación nueva está bestial entonces bueno en principio ya digo no hay mucho de que preocuparse cosa distinta es que toda la brotación nueva estuviera en mal estado entonces a lo mejor sí que podría ser algo que tuviera que corregir ¿vale? pues Kishu número 4 50 euros muy clásico como he comentado este sería el otro Kishu que es lo mismo ¿vale? fijaos ¿no? como tiene también aquí algunas cosillas sin barrancilla pero bueno luego pues ya está bien ¿no? que está ha brotado bien y no tiene mayor problema a ver si puedo apartar esto de aquí para que veáis lo que es el tronco más que eso a ver se vea algo ahí ¿vete? ¿hay poquito esto? ahora ahí vale pues ahí lo tenéis lo mismo todo apunta también a una especie de Mojogi bastante clásico creo y este pues será el Kishu número 5 también 50 ¿vale? con su vueltecilla por ahí ahí está listo y el último de los Kishu que es este de aquí ¿vete? está también está nueva vale que es lo mismo ¿vale? también como aquí pues fijaos ¿no? se le ha acercado aquí una mejilla eso ¿vale? como tiene también así culilla así chamadilla pero luego claro la brotación nueva está bestial lo mismo también un Mojogi bastante bastante clásico diría yo y al igual que los otros pues también 50 en este caso sería el Kishu número 6 de 50 ¿vale? ahí está ya pues listo como siempre deciros que los portes son gratuitos a España Peninsular y Baleares a partir de 75 euros excepto si llega producto de la sección sustrato que eso sí paga los portes aparte y los contrarreembolsos que llevan un coste adicional de 4 euros también animaros a que hagáis miembro del canal y así apoyáis y ya está como siempre espero que os haya gustado el arbolito de hoy nos vemos en el próximo vídeo y un saludo